Bienvenidos a Recetas Rápidas de Hacer, hoy vamos a explorar una pregunta muy interesante, ¿Por qué se arrugan las hojas de los limoneros? Puede parecer algo simple, pero detrás del arrugamiento de las hojas hay varios factores que involucran la biología y el manejo de las plantas. Acompáñenme en este viaje para descubrir todos los detalles y aprender cómo podríamos influir en este proceso si quisiéramos. Comencemos entendiendo qué es un limón. Los limones son frutas cítricas que pertenecen a la especie citrus limón. Son conocidos por su sabor ácido y su color vibrante, pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué las hojas de los limoneros se arrugan? La respuesta a esta pregunta nos llevará a explorar varios aspectos de la vida de los limoneros y también veremos cómo podríamos influir en este proceso. Deficiencias nutricionales. Una de las razones más comunes por las que las hojas de los limoneros se arrugan es la deficiencia de nutrientes esenciales. La falta de nutrientes como calcio, magnesio y potasio puede causar problemas en la estructura y desarrollo de las hojas, resultando en arrugas y deformidades. ¿Cómo evitarlo? Para evitar deficiencias nutricionales, es importante realizar análisis de suelo periódicos y aplicar fertilizantes balanceados que incluyan todos los nutrientes esenciales. El calcio es crucial para el desarrollo de la pared celular, mientras que el magnesio y el potasio son necesarios para diversas funciones metabólicas. Aplicar fertilizantes foliares también puede ser una solución rápida para corregir deficiencias específicas. Riego inadecuado. El riego inadecuado, ya sea en exceso o en insuficiencia, puede causar que las hojas de los limoneros se arruguen. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces y la falta de oxígeno, mientras que la falta de agua puede causar estrés hídrico y afectar la salud de la planta. ¿Cómo evitarlo? Para evitar problemas de riego, es importante regar los limoneros de manera uniforme y adecuada. El riego por boteo es una técnica eficaz para proporcionar agua de manera constante y precisa. Además, es fundamental asegurarse de que el suelo tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento. Monitorizar la humedad del suelo con regularidad ayudará a ajustar el riego según las necesidades de la planta. Problemas de suelo. La calidad del suelo también puede afectar la salud de las hojas de los limoneros. Los suelos que son demasiado alcalinos o ácidos pueden limitar la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Además, los suelos compactados pueden restringir el crecimiento de las raíces y afectar la absorción de agua y nutrientes. ¿Cómo evitarlo? Para mejorar la calidad del suelo, es importante realizar pruebas de pH y ajustar el pH del suelo según sea necesario. Los suelos ligeramente ácidos son ideales para los limoneros. Agregar materia orgánica, como compost, puede mejorar la estructura del suelo y aumentar su capacidad de retención de nutrientes y agua. La aireación del suelo mediante el uso de herramientas de jardín también puede ayudar a mejorar el crecimiento de las raíces. Condiciones climáticas. Las condiciones climáticas extremas, como el frío intenso o el calor excesivo, pueden causar que las hojas de los limoneros se arruguen. Las heladas pueden dañar las hojas y las raíces, mientras que el calor extremo puede causar estrés térmico y deshidratación. ¿Cómo evitarlo? Para proteger los limoneros de las condiciones climáticas extremas, es importante utilizar coberturas vegetales o mallas de sombra para reducir el impacto del calor. Durante los periodos de frío, se pueden utilizar coberturas de protección contra heladas para mantener las plantas a salvo. Además, el riego adecuado durante los periodos de calor extremo ayudará a mantener la planta hidratada y saludable. Enfermedades y plagas. Las enfermedades y las plagas también pueden causar que las hojas de los limoneros se arruguen. Las infecciones fúngicas, bacterianas y virales, así como las infestaciones de insectos, pueden dañar las hojas y afectar la salud general de la planta. ¿Cómo evitarlo? Para prevenir y controlar enfermedades y plagas, es importante realizar un monitoreo regular de las plantas y aplicar tratamientos preventivos cuando sea necesario. Utilizar fungicidas e insecticidas de manera responsable y según las recomendaciones del fabricante ayudará a mantener las plantas saludables. Además, la poda regular para eliminar las partes infectadas y mejorar la circulación de aire puede reducir la incidencia de enfermedades. Manejo del árbol. El manejo adecuado del árbol de limón también es crucial para mantener las hojas sanas y sin arrugas. La poda regular y el control de plagas y enfermedades son prácticas esenciales para mantener la salud del árbol y garantizar una buena calidad de frutos. Un árbol debilitado por enfermedades o plagas no producirá hojas saludables. ¿Cómo evitarlo? Para asegurar un manejo adecuado, es importante realizar podas de formación y mantenimiento que promuevan una buena circulación de aire y la penetración de la luz solar en el interior del árbol. Esto ayuda a prevenir enfermedades fúngicas y a mejorar la salud general del árbol. Además, el monitoreo regular de plagas y la aplicación de tratamientos preventivos y curativos cuando sea necesario ayudarán a mantener el árbol en óptimas condiciones. Conclusión. En resumen, las hojas de los limoneros pueden arrugarse debido a una variedad de factores, incluyendo deficiencias nutricionales, griego inadecuado, problemas de suelo, condiciones climáticas adversas, y enfermedades y plagas. Cada uno de estos factores puede ser manejado con prácticas agrícolas adecuadas para asegurar que las hojas de los limoneros se mantengan saludables y sin arrugas. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que ahora comprendan mejor por qué las hojas de los limoneros se arrugan y cómo podemos influir en este proceso. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima.